En este tiempo que estamos pasando con muchas temperaturas y eso, hay que revisar todo el tema de lo que es correa, lo que es bulbo, todo lo que es refrigeración, tener un buen refrigerante. Hoy los autos de hoy en día tienen que usarlos todos con refrigerante porque ya vienen preparados para eso, por el tema de la electrónica y todas esas cosas. Pero sí, la gente está concientizándose de que cuando sale de vacaciones tiene que ir preparando la auto y bueno, hay que cambiar correa multicanal, correa dentada, se cambia, se cambian muchas cosas. Se trabaja mucho en el mes de enero cuando la gente se va de vacaciones. Los autos nuevos hoy en día lo que hay que cuidar mucho es el combustible, donde uno carga combustible porque con el tema de la inyección, de los inyectores, de todo ese sistema, cuando no pones un combustible bueno, enseguida te aparece una luz en el tablero que te está indicando alguna anomalía y bueno, a lo mejor por ahí con un limpio de inyectores o con un mejorador de combustible lo solucionás, por ahí lo solucionás y si no tenés que ir hasta un taller o hasta una agencia a que te hagan un escaneo o una revisación técnica. Y respecto de la marcha, por ahí un día 38 grados, quiere llegar rápido porque tiene calor, ¿incide? ¿Alta velocidad, mucha potencia en el motor, más temperaturas excesivas? Sí, 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 te vuelvo a repetir, los autos están muy bien preparados, pero bueno, las temperaturas son muy altas, arrancamos desde las gomas que ya toman otra temperatura, temperatura de agua, temperatura de aceite, lo ideal es, bueno, las rutas no están preparadas para ir a más de 130 kilómetros, así que bueno, tendríamos que respetar la ley de tránsito, con paciencia, pero bueno, sí, sí, yo les aconsejaría que si van a hacer un viaje largo se lo tomen con calma y que vayan disfrutando el auto y observándolo cada 200 kilómetros, pegar una revisadita, levantar el capón, mirar el agua, mirar los líquidos refrigerantes, todas esas cosas, el aceite. Por lo tanto, llevarse una botellita, un bidón, tener a mano siempre. Sí, la precaución que uno pueda tener, es todo lo que vos te puedas llevar y quieras, y si tenés idea, por ahí, con más razón, podés llevar una cajita de herramientas, podés llevar una correa, podés llevar... Por ahí hoy los autos son muy incómodos para trabajar, cuesta mucho hacerle un cambio a algo al usuario, tenés que ir hasta el mecánico y que te lo reemplace, pero siempre es bueno tener a mano algo.